Y bien, de esta manera entonces nosotros queríamos mostrar cómo está la selección acá, que la gente no se fue a pesar de la lluvia, se quedó acá y nosotros también, nosotros también nos vamos a quedar acá, viendo el segundo tiempo que también es para... ¡Gol! 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 ¡Hizo gol Argentina! ¡Ven! ¡Ven ahí la gente que no se fue! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Vá! ¡Una fiesta acá en la usina! ¡Vamos todavía! ¡Ahí está! ¡Voy 2 a 0! ¡Viste! ¡Sí podía! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué lindo empezar así! ¡Ahí! ¡Al minuto y medio hizo gol! ¡Mirá! ¡Qué golazo se acaba de mandar! Y nosotros transmitiéndolo en vivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Contento? ¡Zarpado! ¡No lo puedo creer! ¡Mirá ese golazo! ¡Una golazo! ¡Una golazo! ¡Ah! Sorprendente al minuto, ¿no? ¡Sí! Sorprendente. Apenas llegamos. ¡Ahí queda el resultado! ¡Uno más! ¡Eh! Con un gol más le ganamos. ¡Ya aseguramos eso! ¡Pero re peor! ¡Ahí está! ¡La gente muy chucha! ¡Mirá la reacción ahí de Scaloni! ¡Que no quiere festejar! ¡Buenísimo! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la Argentina! ¡Que si el resultado sigue así! ¡Podríamos clasificar a octavos! ¡Y la gente muy contenta! ¡Argentina! ¡Chao! ¡Así transmitimos el gol sin querer queriendo lo transmitimos! Y ahora nos vamos un ratito para que puedan estar en sus casas tranquilos viendo el partido que sigue todavía, ¿eh? A no relajarse, a seguir ahí con la concentración y mandando toda la buena vibra para que le llegue a nuestros jugadores. Nos despedimos, nos vemos seguramente cuando finalice el partido a ver si nos encontramos felices o tristes pero esperemos que el resultado sea muy positivo y nos ponga muy contentos. ¡Nos vemos!